Y a gustando el amigón, mi compa Luis Así nomás mi compa Rolito Y márcale mi compa Pelín Y ahí te vas a un Sobre van las palabras Para hacerle este corredor De que yo voy a hablar Por eso le escribí esta canción Estos versos son pa' un amigón Respetoso a quien lo merece Y su palabra es el ton nivel Con los grandes se relacionó Gracias a eso se posicionó El camino no fue nada fácil Varias caídas pero no soy frágil Gracias a eso ahora soy lo que soy Y también por eso sigo donde estoy Andaré enamorado Solo te atorpeza Ponme bien su camino Que el tiempo me espera Y al volto a la vuelta Encontré a mi princesa Una por F-150 Se ve pasar es como del 90 Tranquilito y en el chaval Escuchando alegre a un corrido Soy gente con la gente de vera No mando me salgan con chingaderas Mi palabra tiene aquel poder Que todo ya quiere obtener Todos piensan que aquí está muy fácil Porque así es como yo lo volví Ahora veo como se ve la vida De arriba pa' abajo observo mi nivel Los negocios son grandes También las apuestas A buenas inversiones También hay destreza Mucha cabeza ¿Y a dónde va a pesar? Yo aquí me despido Mi perezo necesidad ¡Ay, quedamos chavalones! ¡Fue chavalito! ¡Fue puesto sentido, mi compa! ¡Así nos vamos con por bolitos!